Amigos de AmiAndy, bienvenidos a un testimonio más hablando de las maravillas de nuestro hermoso Dios, nuestro Dios real que habla, un Dios vivo, un Dios que nos ama. Y hoy tenemos a Francisco Rentería que nos va a hablar su experiencia maravillosa con el Señor. Así es que quédate hasta el final porque hoy Dios va a hablar a tu corazón. Y gracias, gracias Francisco por ese tiempo, por permitirnos. Permitirnos contar tu historia y adelante, cuéntanos, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por la oportunidad de permitirles contar el testimonio que Dios me dio. Me da mucho gusto estar con ustedes, primeramente, gloria a Dios. Y pues voy a platicarles mi historia. Yo cuando tenía nueve años, un día común y corriente fui a dormir. Y en la madrugada, yo estaba dormido, sucedió algo realmente impactante. Hay un versículo que dice, Verdad digo en Cristo y no miento. Y eso lo puedo decir firmemente con conciencia limpia. Verdad digo en Cristo y no miento. Cada una de las cosas que les voy a platicar realmente sucedió. Yo sé que la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y dice algo muy fuerte, dice que tendrán su parte en el lago de fuego que arde cuando sufren. Y como yo estoy comprometido con la verdad y yo no quiero estar en mentira, yo realmente lo que les digo de mi corazón sucedió. Cuando tenía como nueve años, fui a dormir como les comenté, entró un ángel por el techo. Yo vi que ese ángel, yo lo pude ver, me desperté instantáneamente. Vi que ese ángel no tenía alas y era pequeño. Al decir pequeño, lo digo porque más adelante en esa experiencia vi muchos tipos diferentes de ángeles, pero ese era pequeño. Medía menos de dos metros y tenía una bata blanca. Se me hizo extraño porque entró volando por el techo, no se estrelló con el techo, traspasó el techo y me tomó de la muñeca, yo estando en la cama. Bueno, instantáneamente salimos volando por el techo, yo pensé que me iba a estrellar, hice así las manos intentando cubrir mi cara, pero traspasamos el techo. Probablemente estaba en el espíritu cuando eso sucedió, no lo sé. Y yo vi que salimos disparados hacia el cielo, el cielo nocturno, y subimos hacia la atmósfera. Y en la atmósfera había como un tornado. Así lo defino yo, era como un tornado. Después cuando me convertí a Jesús, años después, conocí al Señor Jesús por ahí de la universidad, leí algo sobre un torbellino, me parece que en el libro de Job. Y fuimos directo volando hacia ese torbellino y se apagó la luz, se puso todo negro, absolutamente negro, no veía nada. A partir de este momento se puso fea la cosa. Yo sentí el calor más extremo que te puedas imaginar. Un calor impresionante. No sé si ustedes han abierto un horno de pan cuando sienten que el calor sale del horno. Eso multiplícalo por un millón. Es un calor que no existe en la tierra. Yo recuerdo que me venían muchos pensamientos a la mente. Yo siendo niño, confusión, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este calor? ¿Por qué está tan caliente? Es imposible estar aquí. Realmente es un calor que no existe en la tierra. Es algo que sobrepasa tus sentidos. Y me empezó a abrumar sobremanera ese calor. Entonces yo empecé a pensar, ¿por qué no me muero? Pero si estás en el espíritu ya estás muerto. No puedes morir porque ya estás muerto. Yo recuerdo que íbamos bajando parados y nunca dejé de sentir esa mano en mi muñeca que me tenía sostenido. Íbamos bajando parados. No veía absolutamente nada. La siguiente sensación que después del calor, esto es en fracciones de segundo. Como que tu cerebro procesa todo lo que estás viviendo muchísimo más rápido que tu cuerpo natural en el mundo físico. No podía respirar. Recuerdo que intentaba respirar y el aire era muy denso, como echapopote. Es esa cosa negra que le ponen a las calles cuando se rompen y las intentan reparar, las cuarteaduras. Así es el aire. Intentas respirar y te quema cuando entra y casi no puedes inhalar nada. Son así como pequeñas bocanadas. Y te esfuerzas por respirar y no puedes. Y empieza a surgir una ansiedad terrible porque no puedes respirar. Y cuando lo intentas te entra un chicle negro por la nariz que te quema por donde entra. Y yo creo que no sucedieron ni 10 segundos cuando el terror te empieza a llenar. Es un terror mezclado con angustia, mezclado con ansiedad. Donde estoy, que está pasando, porque hace tanto calor, porque no puedo respirar. Y el miedo es algo que taladra tus huesos. Pero esa mano en la muñeca nunca la dejé de sentir. Y seguíamos bajando, bajando. Y recuerdo que lo que más me estaba quemando eran los pies. Entonces, era un dolor impresionante. Pero yo ahora sé, en ese tiempo no conocía el Evangelio, pero yo ahora sé que Dios me dejó sentir solo un porcentaje de lo que realmente se siente en ese lugar. Que atenuó mi sufrimiento, pero me dejó probarlo. Porque yo en mi vida adulta, yo tenía una misión y yo tenía que hablar de esta experiencia que yo tuve. Porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo no tenía absolutamente conocimiento bíblico para saber eso. Y yo me sorprendí mucho cuando crecí y empecé a leer la Biblia. Porque todo lo que yo vi, viví, estaba escrito. Y realmente me sorprendí. Mientras más bajábamos, más me quemaban los pies, que era la parte del cuerpo que más me dolía. No podía respirar, miedo, ansiedad. Sientes una confusión que está sobre de ti, que no te la puedes quitar. Y en el libro de Daniel, cuando ya crecí después y lo leí, dice que serán confundidos. Y yo vi, esa confusión es terrible, es algo que tú traes encima, estás confundido, no sabes lo que está pasando. Yo ya no soportaba más y cada vez íbamos bajando, bajando, bajando. No ves absolutamente nada. Es una oscuridad impresionante. Una vez me tocó hacer un curso de buceo nocturno y buceamos en el mar de noche. Y llevamos unas lámparas para bucear. Y cuando apagas tu lámpara, haz de cuenta que te ponen una tela negra, no ves absolutamente nada. La vuelves a prender y solamente ves donde ilumina tu lámpara. Pues ese lugar era muchísimo más oscuro que bucear de noche en el mar. Y mientras íbamos bajando, sucedió lo siguiente. Yo empecé a escuchar que de arriba de donde nosotros veníamos bajando, hacia abajo, sonaban como unos silbidos. Y de repente empezaron a aumentar los silbidos. Yo me asusté, yo dije que no puedo ver nada, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? No sabía que eran esos silbidos. Todo a oscuras, completamente a oscuras, mientras seguíamos bajando, 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 bajando. Pero, en ese momento, yo escuché algo que me aterró. Se los voy a intentar comparar con cosas que sí existen en la Tierra. Escuché como un avión caza, de esos que rompen la barrera del sonido, que desde atrás, de arriba de nosotros, nos rebasó hacia abajo. Fue un estruendo inmenso, donde yo me estremecí de miedo de lo que sucedió. Fue un sonido como esto. Pero, hagan de cuenta, cuando, no sé si les ha tocado, cuando un avión supera la barrera del sonido, que es el boom sónico que le llaman, es una explosión literal, y te asustas horrible. Una vez, aquí en México, hubo unos juegos que se llamaron los Panamericanos, y unos aviones F-5 del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, iban volando como 400 metros de altura. Yo estaba cerca de la alberca olímpica, donde fueron estos juegos. Y esos aviones, iban escoltando el avión del presidente, superaron la barrera del sonido, pero muy baja distancia, muy baja altura, como 400 metros. Y nos asustamos horrible. Eso yo lo escuché, pero muchas veces. Muchos estruendos que venían, yo sabía de dónde venían, por la dirección del sonido, de arriba hacia abajo, y sonaban así. Como trailer, como un boom sónico. Y yo me estremecía, y la única confianza que tenía era esa mano en mi muñeca que nunca me soltaba. Y venían hacia abajo esos ruidos. Llegamos a un punto, en el cual inició un muy tenue resplandor rojo, muy tenue resplandor rojo, que me iluminó un poco la visión. Pero yo empecé a escuchar ahora silbidos, que no venían de arriba, venían de abajo. Combinado con los estruendos, yo lo defino como boom sónicos. Ese estruendo, perdón, esa pequeña luz roja, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y yo empecé a ver a mi alrededor, se me empezó a aclarar el panorama. Yo me aterré de lo que vi. Yo me di cuenta, que yo estaba como en el cráter de un volcán gigante. Yo así lo defino. Ese lugar se parece como un cráter gigante de un volcán. Y yo venía bajando por un pozo. Y un ángel me venía agarrando la mano. Todo era semi-oscuro, porque la luz roja nunca iluminó por completo. Solamente me dejaba apreciar ciertos detalles. Recuerdo esto en medio de no poder respirar, esto en medio de que me estaba quemando, esto en medio de que estaba aterrado, esto en medio de que yo no sabía que estaba pasando la confusión. Y sucedió que esa luz roja me permitió ver unos monstruos horribles que venían subiendo desde abajo, que ahora yo sé, ya de adulto leí la Biblia, yo sé que eso es el pozo del abismo. Venían subiendo de abajo unos monstruos horribles, como de tres metros cada uno, desfigurados, negros, y venían disparando unas flechas negras, que eran los silbidos que yo estaba escuchando. Unas flechas negras que sonaban así. Y yo vi que esas flechas negras tenían un fuego negro, como borea, en la punta, y nos estaban disparando, porque éramos intrusos y estábamos entrando al infierno. Y esas flechas negras yo vi que no nos daban, pero salían, nos pasaban hacia arriba, y se salían del pozo del abismo, y me decían, esas flechas van a la tierra a causar divorcios, asesinatos, secuestros, abortos, drogadicción, etcétera, etcétera. Y yo vi como que me explicaron muchas cosas a una velocidad del rayo, en mi entendimiento, me empezaron a contar cosas. Me dijeron, cuando los cristianos oran, detienen esas flechas que por millones salen del pozo del abismo y llegan a todos los países de la tierra. Y son dardos encendidos. Yo le entendí perfecto a la Biblia después de tener esa experiencia. Cuando leí en Efesios, que son los dardos encendidos del maligno, que los tenemos que apagar con el escudo de la fe, me acordé de esas flechas negras de brea con un fuego del infierno, que las tenemos que apagar con ese escudo. Entonces yo vi esos demonios gigantes que venían subiendo a pelear contra nosotros, y me dio mucho miedo. Pero yo pude ver el resplandor rojo iluminó, y yo pude ver que esos estruendos que les comenté que eran como aviones caza, como aviones de guerra, vi que eran ángeles. Y me dijeron, el Padre está enviando ángeles para permitirte ver la boca del infierno. Les voy a intentar describir cómo eran esos ángeles que yo vi que chocaban contra esos demonios que venían subiendo, y eran legiones de ángeles de guerra que venían desde arriba, junto con nosotros. Es decir, yo no venía solo, pero yo no me había dado cuenta porque no los podía ver. Legiones de ángeles de Dios que chocaron con los demonios que venían subiendo del pozo del abismo para aventarlos para abajo para que me permitieran ver la entrada del infierno. El ángel que me llevaba de la muñeca después me dijo cómo se llama ese lugar. Me dijo, se llama la boca del infierno. Y yo vi que chocaban y se peleaban con ellos de verdad. La guerra espiritual no es un chiste. Yo lo entendí perfecto cuando me convertí a Jesús como por ahí de los 17, 18 años y leí la Biblia. La gente no entiende que cuando oramos Dios manda ángeles y realmente entran en combate con demonios, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo vi cómo se peleaban. Los combates son reales. Sí se lastiman. Se causan heridas reales. Los espadazos. Y yo vi que los demonios también golpeaban a los ángeles. Era un combate real. Y obviamente mientras más ángeles la victoria era más rápido. Y yo vi cómo esas flechas negras también le daban a los ángeles y los ángeles daban como vueltas como aviones así que se derribaban como cuando le tiran un avión y el avión da vueltas caían y venían más ángeles para reforzar la batalla. Fue una cosa impactante. Cada uno de esos ángeles de guerra lo voy a intentar describir como es en el espíritu en el mundo espiritual invisible no es como aquí. Aquí tu cerebro se tarda en procesar. Allá no. Allá es todo a la velocidad del rayo. Es como si te descargaran información y al instante sabes qué es. Muchas de las cosas yo las vi no las entendí y hasta que tuve conocimiento del evangelio lo comprendí qué fue lo que sucedió por qué fue lo que me pasó. Esos ángeles cada uno medía como cinco metros de altura. Tenían una armadura como tipo soldado romano. Su pectoral era negro. Su armadura de un metal negro no sé qué metal sea pero un metal negro. Vi que eran muy fuertes esos ángeles. Sus alas extendidas medían como seis metros y me llamó mucho la atención las plumas de sus alas que eran como de águila como en punta. No parecían pero para nada de algodón. Eran como en punta las plumas y eran inmensos esos ángeles. Yo vi que todos eran rubios y me llamó mucho la atención que tenían una banda de oro en la frente. Todos. Una banda de oro en la frente. Vi que sus espadas eran inmensas. Eran espadas reales de combate y ellos eran muy feroces. Tenían una mezcla muy extraña porque eran sumamente tiernos para los hijos de Dios. sumamente amorosos pero al mismo tiempo eran fieros como leones. Era una doble impresión. En el mundo espiritual sucede eso. Te puede dar temor su rostro fiero que parece como de león cada ángel pero al mismo tiempo sientes una ternura y amor porque ellos son parte de las criaturas de Dios y son del reino de Dios. Es algo muy extraño. Yo vi que hubo combates reales. Sucedió que seguíamos bajando mientras los ángeles empezaban a pelear con esos demonios que venían de abajo hacia arriba en ese pozo. El resplandor iluminó un poco más y yo viví y pude ver que había seres horribles como otro tipo de monstruos. No eran idénticos a los que venían subiendo. Eran diferentes pero ese tipo de monstruos que estaban en las paredes de ese pozo del abismo estaban como en jaulas pero que estaban en las paredes del pozo y estaban pegados a la pared como con resistol pegados. No sé por qué estaban encadenados a las paredes y había jaulas en las paredes y ellos se tiraban sus manos por entre los barrotes y me intentaban agarrar y yo sentía su odio contra mí. Me querían despedazar. Gracias a Dios que el hoyo era muy grande y no les alcanzaba el brazo para poder hacernos daño. Pero yo sentía su odio todo el tiempo estaban diciendo groserías todo el tiempo estaban diciendo blasfemias no paran de maldecir no paran de decir groserías después yo entendí que las personas que dicen muchas groserías no pueden parar de hablar lenguaje corrompido tienen espíritus que vienen de allá abajo que se les meten y como ellos todo el tiempo dicen groserías los hacen hablar groserías y maldiciones el resplandor rojo brilló muchísimo más y yo vi un país de tormento fue algo horrible horrible era como si fuéramos volando como en una avioneta o en un helicóptero y desde arriba pude ver un país de tormento donde en el mundo espiritual es algo extraño porque no es como nuestros ojos aquí aquí nuestros ojos tienen cierto límite pero en el mundo invisible no tú enfocas hacia un punto y como si fuera un telescopio se abre y puedes ver detalles es algo bien extraño realmente en el espíritu suceden cosas bien raras que a mí me costó como 10 años procesarlas después de que esto me sucedió de niño yo no le quise contar a nadie yo lo clasifique como un mal sueño y lo puse en el álbum de nunca te acuerdes pero cuando yo me convertí al señor jesús yo sentí de parte del espíritu de dios que quería que sacara ese recuerdo de mí porque era una parte de mi entrenamiento de jesús para la vida adulta y yo no lo sabía sucedió que en ese país de tormento el resplandor el resplandor rojo aumentó muchísimo y yo vi millones y millones y millones y millones de seres humanos hablando muchísimos idiomas gritando desesperados yo vi que unos estaban siendo atormentados de una manera otros de otra les voy a intentar describir lo que vi vi unas personas que eran como cadáveres putrefactos si tenían brazos cabeza piernas pero eran como cadáveres putrefactos escalando por las paredes de ese lugar de piedra negra intentando salir de ahí y vi demonios que se burlaban de ellos eran como monstruos yo así los vi a todos que se burlaban de ellos y les encajaban unas lanzas en las espaldas y las almas grichillaban de dolor y los demonios los aventaban albercas de fuego vi diferentes tipos de tormentos los repito yo lo concebí como un país de tormentos donde hay una gritería impresionante donde hay una desesperación y yo vi sufrimiento vi dolor yo vi angustia vi terror vi como había un dragón gigante enorme como de 400 metros de alto había muchos tipos de monstruos horribles unos más grandes unos más pequeños pero todos burlándose de las almas maldiciéndolas diciendo groserías blasfemando contra Dios ese dragón gigante agarraba las almas teniendo unas garras inmensas las agarraba les encajaba las garras y las almas chillaban berreaban de dolor y con y con una con una risa muy maligna las aventaba albercas de fuego eso fue espantoso fue algo horrible como una película de terror sufrimiento tras sufrimiento tras horror tras horror tras desesperación y yo no quería estar ahí yo estaba sufriendo yo realmente supe en mi entendimiento aún siendo niño que ahí te vas cuando te mueres sin Jesús que ahí te vas cuando te mueres sin arrepentirte cuando te mueres borracho cuando te mueres en fornicación en adulterio en idolatría en pornografía viviendo una vida perdida sin Jesús ahí te vas yo de niño yo lo sabía yo ya no quería estar ahí yo ya no aguantaba estar ahí otras cosas que sentí fue el ruido es un ruido horrible los gritos quieres tener paz ya no soportas el ruido entre groserías el volumen es altísimo el olor apesta horrible ya no aguantas el olor con lo poquito que puedes respirar sientes que no lo soportas huele a podrido ahí adentro huele a muerte no sé cuál ha sido el peor olor que tú hayas olido en tu vida por ejemplo cuando se muere una rata y está la rata en un baldío apesta la rata horrible y te quitas pues el olor de ahí es peor como si fuera una ola de cosas negativas hambre sed sueño desesperación miedo ansiedad todo al mismo tiempo realmente este cuerpo físico no puede soportar por eso por eso tienen un cuerpo espiritual para poder sobrellevar eso yo volteaba hacia un lado y veía ciertos tipos de tormentos volteaba otro veía otros tipos de tormentos y lo que yo sí vi ahí es que las personas están pidiendo perdón yo no entendía sus idiomas pero yo sé que están intentando orar intentando pedir misericordia intentando pedir otra oportunidad y ahí no hay otra oportunidad no lo hay y en el planeta tierra somos ocho billones de seres humanos ocho mil millones y lo lo que a mí me aterra es que yo sé que solo poquitos se salvan que la gran mayoría de la humanidad no se va a salvar y Dios no quiere que termine en ese lugar de eterno tormento y precisamente para esto yo tengo que contar este testimonio porque es una advertencia a la humanidad ese lugar del que Jesús habló donde el fuego no se apaga los gusanos nunca mueren las tinieblas de afuera al llorar y crujir de dientes Dios le puso muchos títulos para percibirnos de escapar de ese lugar no terminar ahí ese lugar es real y solamente hay una forma de salvarse y se llama Jesucristo ven a él obedécelo ámalo búscalo empieza a leer su palabra el evangelio aunque sea como atientas aunque no sepas como pero invoca su nombre y búscalo y él te va a ir enseñando yo yo la verdad eran mil pensamientos en mi cabeza pero el pensamiento primordial cuando estaba ahí era confusión confusión pero yo sé que eso no fue un sueño porque a mí me dolió yo estaba sufriendo yo 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 no estaba tranquilo ahí yo no estaba feliz yo estaba aterrado yo ya quería que me sacaran en cierto momento yo empecé a sentir un tirón en la muñeca pero ahora hacia arriba y empezamos a salir a toda velocidad salimos de ese lugar del pozo del abismo entramos otra vez al tornado al torbellino y del torbellino otra vez salimos a la atmósfera atravesamos el techo y el ángel me dejó en mi cama otra vez y antes de irse me dijo estuviste un minuto en la boca del infierno fue un día horrible para mí no fue bonito no, no no fue placentero yo no entendí nada fue tan horrible que yo sepulté ese recuerdo por muchos años pero cuando yo tenía como 17, 18 años cuando estaba en la universidad Dios envió a alguien a predicarme el evangelio y Dios me habló y yo creí el evangelio y empecé a arrepentirme de mis pecados le entregué mi vida a Jesús empecé a leer la Biblia todos los días y yo quedé con la boca abierta porque ese recuerdo que yo había enterrado en mi subconsciente en el pasado que no quería saber más de ello el Espíritu Santo me lo trajo a la mente de nuevo y yo quedé con la boca abierta cuando yo leí en la Biblia todo lo que yo vi en ese lugar y yo entendí que fue lo que me pasó porque no entendí que fue lo que me pasó vi por ejemplo en Judas que dice que hay un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada y Dios los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día yo vi demonios sueltos y vi demonios encarcelados y yo dije pero porque hay demonios sueltos y porque hay demonios encarcelados y la carta de Judas me lo explicó vi las tinieblas leí muchísimos pasajes y quedé identificado con lo que vi entonces yo orando le pregunté a Dios ¿por qué? ¿por qué le mostraste a un niño de nueve años este lugar tan horrible? y él me dijo yo no quiero que se pierdan yo los amo te estaba entrenando ve y diles que este lugar existe y que yo los quiero salvar así que tú que nos ves que ves este programa yo te invito a realmente venir al Señor Jesucristo porque quizás estás yendo a una iglesia pero te pregunto ¿ya naciste de nuevo? yo toda mi niñez me llevaban a una iglesia cristiana y yo no nací de nuevo a mí me tuvieron que predicar en la calle para convertirme a Jesús arrepentirme de mis pecados y realmente querer amarlo y seguirlo yo te pregunto ¿ya naciste de nuevo? la salvación no es un chiste la salvación no es un juego y Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para perdonarte lavarte limpiarte y que no vayas a ese lugar para que cuando te toque que venga el día de tu muerte te vayas en salvación te vayas con perdón te vayas limpio porque a ese lugar van los culpables y ese lugar está en el centro de la tierra es un lugar espiritual real y es mi deber anunciar este testimonio que Dios me mostró y yo cumplo cuando abro mi boca cuento las maravillas de Dios entonces hay muchas personas pues que están luchando con incredulidad en su cabeza que realmente piensan si existe Dios si existe el infierno y yo sé que este sueño bueno no fue un sueño fue una experiencia en el espíritu esta gran visión que Dios me dio cuando era niño es para testificarle al mundo que este lugar es real y que escapen de él que escapen de él el amor de Jesús es tan grande tan maravilloso y realmente si no fuera porque el espíritu santo me protegió yo estaría todo traumado de lo que se siente ahí y ahora sé como lo comenté antes que Dios me protegió y no me dejó sentir el 100% solo me dejó sentir parcialmente lo que siente un alma cuando entra ahí porque si yo no lo hubiera sentido olido vivido experimentado realmente no entendería ni un 1% de lo que lo terrible y horrible que es ese lugar entonces yo sé que por eso Dios me permitió experimentarlo y también más adelante cuando me convertí al Señor Jesús Dios me dio otra experiencia pero con el reino de los cielos que quizá después les contaré pero realmente ese lugar es real y pues a cualquier persona que esté viendo este video yo le invito a ponerse a cuentas con el Señor Jesús ya en este instante en este momento dile a Jesucristo me arrepiento de mis pecados te entrego mi vida sálvame quiero ser tuyo y así empieza a caminar con él y buscándolo pues muchísimas gracias un gran abrazo en el amor del Señor Jesús